Y.O.A. en un modo bélico, nos quedamos con el título y los méritos de mi voz Y.O.A. en un modo bélico, nos quedamos con el título y los méritos de mi voz Esto no es pa' ti, esto es un rollo bélico, te apuntas con esa y va pa'l médico Let it go, escuchando el corrupto otro rollo que tú Y.O.A. en un modo bélico, te apuntas con esa y va pa'l médico Y.O.A. en un modo bélico, te apuntas con esa y va pa'l médico Tengo que contar, chico, no te muestro Si quieres saber quién soy, soy el dueño del tablero Y.O.A. en un modo bélico, te apuntas con esa y va pa'l médico Y.O.A. en un modo bélico, te apuntas con esa y va pa'l médico Y.O.A. en un modo bélico, te apuntas con esa y va pa'l médico Y.O.A. en un modo bélico, te apuntas con esa y va pa'l médico Y.O.A. en un modo bélico, te apuntas con Sal licible Nada que decir, poco me pasó a un tío Tengo que contar, chico, no me volvió Si quieres saber quién soy, soy el dueño de tableros No me pierdas aquí desde el principio del juego Tuve una temporada de meterme en pelea Ahora sé que esa vida no era la mía Así que cambié el rumbo y tiré por otra tía Las pruebas de luna solo crearon diarrea Más de cien mujeres a mi tatera Mi mente es por Disney, mi polla se congela Me pega otro guapo por España entera Y me sube a la polla, loco, solo somos mierda Nada que decir, poco me pasó a un juego Tengo que contar, chico, no me volvió Si quieres saber quién soy, soy el dueño de tableros No me pierdas aquí desde el principio del juego Nada que decir, poco me pasó a un juego Tengo que contar, chico, no me volvió Si quieres saber quién soy, soy el dueño de tableros No me pierdas aquí desde el principio del juego No me pierdas aquí desde el principio del juego No me pierdas aquí desde el principio del sentido del juego